guau, que buen momento para ser coleccionista la verdad y sin miedo les puedo decir que esta podría ser la época del poliamor para los coleccionistas, porque pues si hay poliamor en todos los aspectos de la vida, o por lo menos es lo que andan queriendo vender ya, eso como ya saben hay una agenda de hay que promover el poliamor y todo lo que tenga que ver con diversidad y la inclusión, en el coleccionismo también, en el coleccionismo también se puede, si puedes querer a Hot Toys pero también te puedes besuquear con Inargas y con la ilegalidad, ok no te cases con alguna marca, disfruta el poliamor coleccionístico, este es un mensaje de tu amigo El Gritón, si mis queridos gritones hoy por hoy en el mundo del coleccionismo no te cases con ninguna marca disfruta el poliamor al muñeco, disfruta la diversidad que hay entre las marcas oficiales y las marcas sin licencia, porque ahí ahí está el gusto, no te quedes con la lengüita del Joker de la marca del Fueguito y su versión DX Artisan Edition no te quedes con la lengüita del Joker sáltate a otros placeres del coleccionismo, a otros muñecazos del coleccionismo que tienen otras marcas como Inart como Tricero ok como Blitzway y las marcas sin licencia porque también en la ilegal y darks está el gusto, así que que viva el poliamor coleccionístico que viva la oportunidad en este momento que tenemos nosotros como coleccionistas de elegir lo mejor y lo que más nos guste ese es mi mensaje para ustedes mis queridos gritones ese es mi mensaje que viva el poliamor coleccionístico ok Sergi tú quieres una de George Michael bueno pues hasta ahora sí que junta tu club de admiradores y pues ahí tírale esa esa bola a Inart a ver si de pronto todo se te hace ¿no? Troy te van a hacer un short de tu recomendación del poliamor y te van a meter en problemas con la veli no, 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 no el poliamor es es la cosa más bonita que hay en el coleccionismo te puedes besuquear con quien tú quieras puedes meterle mano al muñeco que tú quieras y puedes irte por las oficiales o por la ilegal y dark ok la cueva del poliamor nos vamos a llamar a partir de hoy la cueva del poliamor sí señor cómo no Juan Loquillo por acá ¿cuál fue su favorita de Jotoy? y de Inart yo me quedo con el Predator y con Superman con el rostro molesto que está uff bueno primero que nada no me hables de usted ¿cuál fue? ¿cuál es? dejó Toys híjole el el Feral Predator y de Inart el Michael Jackson está increíble el Michael Jackson está de lujo de la T- o el Feral ¿qué es? no